El gobierno de Estados Unidos ha introducido un emocionante programa destinado a la reunificación familiar, diseñado para abordar la migración irregular en la frontera sur. Esta iniciativa ofrece una oportunidad legal y clara para que los ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras puedan migrar a Estados Unidos. ¿Te preguntas cuáles son los requisitos para patrocinar a un familiar? Sigue mirando este video y descúbrelo. Primero, asegúrese de que su familiar sea elegible para inmigrar a los Estados Unidos. Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres, son elegibles para inmigrar sin restricciones de cupo. Otros familiares, como hermanos, tíos y primos, pueden ser elegibles para inmigrar, pero están sujetos a cuotas. Segundo, recolecte todos los documentos necesarios. La solicitud de reunificación familiar requiere una variedad de documentos, como un formulario I-130, una solicitud de parentesco y pruebas de la relación entre el patrocinador y el familiar. Tercero, presente la solicitud. La solicitud de reunificación familiar se puede presentar en línea o por correo. Cuarto, pague las tarifas. La solicitud de reunificación familiar requiere el pago de varias tarifas, como una tarifa de presentación y una tarifa de procesamiento. Quinta, espere. El proceso de solicitud de reunificación familiar puede llevar varios meses o incluso años. El patrocinador será notificado por correo de la decisión de UCIS. Te dejamos algunos consejos en la descripción de este video y los links de cada paso a seguir.